Hola, bienvenidos a este su canal Ahorremos con Cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de CVS donde les estaré compartiendo buenísimas ofertas que tenemos vigentes esta semana. Como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal, es completamente gratis y si es que le gusta este contenido por favor déjeme su poderoso like. Y bueno, les voy a estar compartiendo buenísimas ofertas vigentes esta semana que está comenzando desde hoy domingo 6 de agosto y va a estar vigente hasta el sábado 12 de agosto. Y como siempre también les recuerdo que revisen su circular ya que hay algunas tiendas de CVS que están corriendo ofertas cada dos semanas. Así que si es que ustedes van a hacer sus planes de compra, asegúrense que las ofertas que ustedes están llevando son las que corren en su tienda a la que ustedes visitan. Porque hay algunas que corren cada semana y otras que corren cada dos semanas. Eso ustedes lo tienen que ir a buscar a su circular en su aplicación dependiendo la dirección que ustedes tengan por ahí. Pero bueno, ahora sí les voy a estar dejando las ofertas que yo considero que van a estar mejorcitas esta semana. Y pues también depende de los cupones que recibamos de la máquina roja para poder realizar estas compras. Vamos a comenzar con la primera y es en cuidado del cabello de los productos de Garnier Fructis. Esta semana están en promoción. Compra dos productos, recibe dos en extravacs y la oferta es límite de una vez por tarjeta. Como pueden ver, ustedes están a precio regular. Aquí en mi tienda tienen un precio regular de 4 dólares y 79 centavos. Al parecer ya subieron, estaban más baratos, pero pues ya les subieron unos centavitos de 20 en 20 le van subiendo. Ahora están a 4.79. Vamos a agarrar dos productos. Si ustedes se quieren llevar estos o quieren llevar dos champú o dos acondicionadores, claro que se puede hacer. Yo en ocasión le pongo un champú y un acondicionador porque pues normalmente se usa uno y uno, pero si ustedes prefieren solo el acondicionador o solo el champú, también se puede llevar. Entonces en los dos productos se hacen 9 dólares y 58 centavos. Estamos recibiendo cupón digital de 3 dólares en 2 el día de hoy en la aplicación. Después de ese descuento tocaría pagar 6.58, pero vamos a recibir dos en extravacs por comprar dos. Al final estos dos productos nos van a quedar a 4 dólares y 58 centavos o 2.29 cada producto, que no se me hace mal precio este para estos, ya que están más caros. Pero bueno, vamos a comenzar con la próxima oferta y esta es en destodorantes de Speedstick. Estos están en promoción, compra dos, recibe tres en extravacs y la oferta es límite de una vez por tarjeta. Al mismo tiempo estos productos están a bogo 50%, quiere decir que uno lo vamos a pagar a precio regular, el segundo a mitad de precio. Aquí en mi tienda tienen un precio regular de 3 dólares y 19 centavos, así que en los dos a mí se me hace en total de 4 dólares y 78. No tenemos cupones para estos productos, así que tocaría pagar de la bolsa 4 dólares y 78 centavos, pero vamos a recibir tres en extravacs por comprar dos. Al final estos dos desodorantes nos van a quedar a 1 dólar y 78 centavos o tan solo 89 centavos cada producto, que se me hace un buenísimo precio para llevar desodorantes. Y continuamos con más ofertas y esta es en mis body wash favoritos, que son los SOASAP. Ustedes ya saben que siempre que yo los puedo agarrar, los cuponeo porque son los que a mí me gustan. Estos esta semana están en promoción. A compra dos, recibe cuatro en extravacs y la oferta es límite de una vez por tarjeta. Vamos a agarrar dos productos. Aquí en mi tienda tienen un precio regular de 6 dólares y 59 centavos. Y lo mejor de todo es que estamos recibiendo cupón digital de 2.50 en dos. Al menos eso es lo que dice aquí en la información que nos pusieron en el circular. Así que en los dos productos se me hace un total de 13 dólares y 18 centavos menos el cupón digital de 2.50. Me tocaría pagar 10 dólares y 68, pero voy a recibir cuatro en extravacs por comprar dos. Al final estos dos productos me van a quedar a 6 dólares y 68 centavos o 3 dólares y 34 centavos cada uno que no se me hace el mejor precio, pero la verdad les digo que siempre que los puedo agarrar económicos los aprovecho ya que son los que a mí me gustan. Si es que ustedes pues no les interesan estos productos, ya saben, es opcional de cada persona, pero a mí la verdad en lo personal sí me gustan mucho, así que yo sí aprovecho esta oferta. Y continuamos con la próxima oferta y esta es en cuidado de bebé en los pañales Pampers Easy Apps. Estos esta semana están en promoción, gasta 20, recibe 5 en extravacs y la oferta es límite de una vez por tarjeta. Les dejo saber que tienen que ser los training pants o tienen que ser ninjamas, también están calificando, o también los Pampers que son para la piscina, para bañarse, ya que son los únicos que están calificando, al menos así dice aquí. Más aparte están con precio en especial a 10.99 cada uno, así que vamos a agarrar dos bolsitas de pañales, ya sea la talla que ustedes necesiten, pero que tienen que ser los Easy Apps. Así que a 10.99 cada uno se hacen 21.98 en dos bolsitas. Tenemos cuponcito digital de 3 dólares en dos, después de ese cupón tocaría pagar 18.98, pero vamos a recibir 5 en extravacs por gastar 20. Al final estos dos paquetes de pañal nos van a quedar a 13.98 o 6 dólares y 99 centavos cada uno. No se me hace mal precio si ustedes necesitan estos pañales, la verdad se me hace bien un buen ahorro de aprovechar. Y ahora sí continuamos con la oferta de Gasta 40 recibe 10 en extravacs y esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar aprovechando porque aunque la oferta diga Gasta 40, créanme que como se las voy a compartir, les va a encantar. Vamos a agarrar 3 Body Wash de All Space. Estos son los de hombre. Aquí en mi tienda tienen un precio regular de 8 dólares y 29 centavos, los que yo estoy ganando. Si ustedes quieren aprovechar, aprovechen y si les gusta mi oferta pues ya me dejan saber en los comentarios, pero la verdad a mí me encantó. Vamos a agarrar 3 productos. Uno lo vamos a pagar a 8.29, el segundo a mitad de precio y el tercero a 8.29. Quiere decir que nada más vamos a pagar uno de los tres a mitad de precio, ya que están a bogo 50%. Para continuar a llegar a los 40 vamos a estar agarrando dos productos de Dove Cuidado del Cabello. Estos también están calificando esta semana en la oferta de Gasta 40 recibe 10 y también están a bogo 50%. Estos productos de Dove en mi tienda tienen un precio regular de 5 dólares y 59 centavos. Eso va a variar de tienda en tienda, ya que hay áreas que son más caros y otras que son más baratos. Uno lo vamos a pagar a 5.59 el segundo a mitad de precio, así que en los dos Dove se me hacen 8 dólares y 38 centavos. Para estos productos tenemos cupón vigente de 4 en 2. Ese cuponcito llegó el domingo 31 de julio en el libro del Save y todavía está vigente. Vamos a usar ese cupón de 4 y también estaremos utilizando cupón digital de 5 en 3 productos de All Space. Ese cupón sí es digital y todos lo tenemos en la aplicación. Y en los tres productos de All Space se me hacen 20 dólares y 72 centavos menos el cupón digital de 5 en 3, pero todavía me falta un poquito para llegar a los 40 dólares y me regresen mi recompensa. Así que para completar voy a estar agarrando un paquete de cotonel. Están calificando también los viva, pero yo estaré agarrando cotonel. Estos están con precio en especial a 10 dólares y 49 centavos, así que nos vamos a agarrar uno. Y ya por aquí estaríamos completando 39 dólares y 59 centavos. Yo estoy llegando a la regla del 98 por ciento, ya que la regla del 98 por ciento son 39 dólares y 20 centavos, pero por aquí yo me estoy llegando a 39.59. Así que califico perfectamente para que me regresen mis 10 en extra bucks por gastar 40. Vamos a descontar cupones. Cupón de 4 en 2 para Dove, cupón de 5 en 3 para All Space. En cupones serían 9 dólares. Después de ese descuento vamos a pagar 30.59, pero estaremos recibiendo 10 dólares en extra bucks por la oferta de gasta 40. Recibe 10. Más aparte y bota tiene reembolso de 2 dólares para cada uno de los productos de All Space. Así que la y bota nos va a regresar 6 dólares por esos productos, pero también tenemos un reembolso de un dólar para el paquete de cotonel. Así que y bota en total nos va a regresar 7 dólares después de extra bucks y después de reembolso. La compra nos va a quedar a 13 dólares y 59 centavos o 2 dólares y 26 centavos cada producto que no sé ustedes, pero se me hace una buenísima oferta y eso que no estoy utilizando ningún cupón de gasta para poderlas, para poderles compartir que queda más económica. Imagínense si llegan a combinarla con un cupón de gasta, esta compra les va a quedar buenísima. Así que yo espero y ustedes puedan aprovechar estas ideas de compra. Gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Por favor, si les gustó, déjenme su poderoso like. Les deseo un bonito y bendecido día y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.